¿Qué es el Antropoceno? Es probable que hayáis ya visto las noticias, supongo que habrá salido, y es que recientemente ha habido el Congreso de Sudáfrica que tomaban ya decisiones importantes acerca de qué hacer con el término Antropoceno. ¿Lo incorporamos a la escala de tiempos geológicos o no? Ha habido una votación, 35 miembros, 30 han estado a favor de incorporarlo, 3 en contra y ha habido 2 abstenciones. A pesar de que ha habido 30 a favor y 3 en contra, a nivel mundial me atrevería a decir que hay un gran debate y una gran polarización al respecto. No hay tanta gente a favor o en contra de adoptar este término, y no solo adoptarlo sino instaurar una nueva época. Porque, bueno, no digo que hubiera estado a favor, pero hubiera sido más fácil convencerme, claramente mi postura es en contra, si en vez de ya instaurar, que todavía no está aprobado, ahora se abre un periodo de, creo que he leído a los dos años, para definir bien qué podría estar marcando el inicio de la antropoceno. Pues bien, como decía, ¿no? Si hubiera sido más fácil convencerme, si la propuesta hubiera sido instaurarlo como un piso dentro del holoceno, pues bueno. Pero cargarte el holoceno y empezar el antropoceno me parece bastante serio. Crutzen fue el primero que lo propuso en el año 2000, esto del antropoceno, y es obvio que, pues con ciertas bases, ¿no? La evidencia de que el hombre está interactuando y modificando la superficie terrestre es obvio. Y el artículo va un poco en el sentido de decir, bueno, el antropoceno es más algo realmente estratigráfico o algo más de la cultura popular. Y por aquí van los tiros, ¿no? Por aquí van los tiros. A mí me parece muy bien, como ya hablé, por cierto, en el podcast, que ya tuvimos un debate al respecto del tema del antropoceno, pero no había habido el congreso todavía. Voy a poner el link por algún lado del podcast para que lo podáis escuchar. Pues la cuestión es esa, ¿no? Que es obvio la interacción, la influencia humana sobre la superficie terrestre. Pero ¿hasta qué punto es suficiente como para instaurar una nueva época? Es algo serio. Más cuando todavía estamos sobre la supuesta época que instauraríamos. O sea, vamos a crear el antropoceno, pero vamos a estar avanzando sobre esta época que acabamos de crear. ¿Quién nos dice que no habrá evidencias más serias en el futuro para poder marcar mejor un antropoceno? Yo lo decía en el podcast, ¿no? Ahora puede venir una nueva guerra mundial o cualquier evento extraordinariamente enorme que sea un marcador mucho más perfecto de lo que tenemos ahora. Porque no hay consenso, la verdad, tampoco, acerca de cuál podría ser esa serie de marcadores o marcador que supusiera esa línea bien definida a partir de la cual termina el holoceno y empieza el antropoceno. Se sugiere en 1950 por el tema del uso de bombas atómicas que marcaron isotópicamente los destratos. Pero hay gente que dice por qué no lo marcamos cuando empezó la civilización humana, cuando el ser humano empezó la agricultura, la ramadería y ya empezó a hacer una actividad que queda registrada en los destratos. En fin, veremos cómo avanza la cosa. La polarización es importante y os recomiendo que leáis este artículo de la GSA que dejaré en los comentarios de este vídeo. Opinad a ver qué creéis vosotros acerca de la adopción de este término del antropoceno. No como cultura popular, que me parece excelente, me parece perfecta. La intervención humana sobre la Tierra es evidente. La contaminación, la polución es evidente. La alteración en la superficie, pues es evidente. Solo copiamos todas las infraestructuras y toda la alteración que estamos causando. Pero es suficiente para crear una nueva época. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Pero, bueno, en la historia geológica las cosas han tardado en adoptarse. Ahora se están tomando un par de años más para tomar esa decisión definitiva. En la historia, como digo, pues ya ha habido casos de que las propuestas de las placas tectónicas y de otra serie de teorías, pues al principio fueron muy mal recibidas. Y los geólogos que las propusieron, pues recibieron palos por todos lados. Y pues no querría ser yo de los que están en ese lado de vetar la adopción del antropoceno. Y en el futuro, pues veamos todos que está clarísimamente marcado. Pero, sinceramente, no creo que sea el caso. Entonces, sí, esa adopción popular sirve para una mayor concienciación de la gente de que nos estamos cargando del sistema ambiente en el que vivimos y que va a repercutir en nosotros y también en otras especies que viven sobre la faz de la Tierra y que nuestro hábitat de vida, pues en el futuro puede ser muy problemático de cara a nuestra supervivencia, pues yo lo aplaudo. Pero de ahí a adoptarlo como una época psicológica, repito, que no lo veo. No lo veo y esa es mi opinión. Y hay otros miembros en el podcast que opinan diferente. Por eso este vídeo firmado por mí, por Carles. Pero, y como digo, dejad vuestras opiniones, dejad vuestras reseñas y vemos, veremos cómo avanza esto del antropoceno ahora que está ya el Congreso de Sudáfrica que mencionábamos pasado y que ha tenido una aceptación o una votación a favor de 30 personas y tres en contra solamente. Pero el debate está servido, señores. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos.